Dios les bendiga, pueden sentarse, pueden tomar asiento, Dios les bendiga, querida iglesia, qué gusto estar con ustedes en este día, qué gusto estar con ustedes en este momento para poder preparar nuestro corazón para lo que hoy vamos a compartir. Mi esposa y yo por los últimos 12 años en Iglesia Vida hemos estado compartiendo una conferencia matrimonial y desde antes en la ciudad de Portland, Oregon e inclusive en el estado de Texas, en varios lugares hemos tenido la oportunidad de llevar este tema. Cuando mi esposa y yo nos casamos, una de las cosas que pensamos es que la gente se prepara para una boda, gasta a veces mucho dinero en la boda, pero no se preparan para una vida juntos. Y hoy queremos traer una conferencia especial. Y levanten la mano si alguno de ustedes es soltero. ¿Cuántos de ustedes son solteros? Varios de ustedes. Levanten la mano. ¿Cuántos son solteros? Levanten la mano con confianza, sin pena. Ok, volteen a verse unos a otros ahí para que noten. Ok, perfecto. Ok, para ustedes que son solteros, aunque esta es una conferencia para parejas, van a aprender principios que les van a ayudar para prepararse para el tiempo que Dios les permita tener una pareja. Y si no, si ustedes son tíos, son hermanos, son sobrinos, son padres, son abuelos, tienen la oportunidad de aprender para poder compartir con las personas que lo necesitan. Soy el pastor Carlos Andrés Mur y esta es mi esposa Paola y es un gusto estar contigo. Bienvenidos, Iglesia Vida, a cada uno de ustedes. Es un placer estar aquí. Es un gusto tenerles a la gente de casa en esta conferencia y también la gente que no es de casa, que vienen de invitados, que vienen por primera vez. Esperamos que esto sea de bendición y que cuando salgan de este lugar, cuando uno viene a escuchar la palabra de Dios, siempre sales transformado. Entonces esperamos que el día de hoy sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy, que es un tema que va a ser importante para cada uno de nosotros. Se llama actitudes y hábitos que matan al amor y cómo sobrepasarlos juntos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo todo esto, estas actitudes, estos hábitos, porque el amor, el matrimonio, Dios lo creó. Dios hizo el matrimonio para que nosotros tengamos más felicidad, no para que seamos más infelices. Entonces, cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y podemos llevar el matrimonio como Dios lo pide, como Dios lo guía, como Dios lo manda, ustedes van a poder disfrutar de una relación preciosa. Amar a alguien, tener alguien de compañero, tener alguien de compañera es un verdadero regalo, una verdadera bendición. Definitivamente yo puedo decir que soy más feliz casado que cuando era soltero. Y le damos gracias a Dios porque verdaderamente cuando nos casamos queríamos que nos fuera bien, no solamente para una boda, sino para una vida juntos. Y empezamos a equiparnos. Me acuerdo que compramos el audiolibro de los cinco lenguajes del amor y lo empezamos a escuchar en el auto, cuando yo iba a visitarla a Paola. Por cierto, tenemos más de 40 años de conocernos, nos conocimos desde niños, muy pequeños. A los 17 le pedí a Dios que si era la voluntad de Dios me casara con Paola, aunque el tiempo nos separara. Y cuando Dios me llamó al ministerio y estaba en el seminario, le hice una carta a Dios y le escribí a Dios exactamente la esposa que yo deseaba, si era su voluntad traerla a mi vida. Y le puse, traela a mi vida, por favor. Ella terminó su carrera de ingeniería y le invitaron a un programa de la Biblia que estaba a 45 minutos de donde yo estaba haciendo mi maestría. Y fue una bendición porque realmente Dios me contestó dos veces la oración con Paola de ser mi esposa. Y a pesar de que tenemos padres que tienen un matrimonio estable, empezamos a equiparnos, a leer libros, audiolibros. Y en el seminario donde yo estaba estudiando, tenía la carrera de maestría en consejería matrimonial y familiar. Tomamos algunas clases que nos ayudaron mucho. Tomamos consejería prematrimonial. Y ahí empezó un viaje muy bonito que todo lo que empezamos a aprender lo empezamos a buscar, a aplicar en nuestras vidas. Y Dios nos ha permitido ayudar a más de 80 parejas, uno a uno, en la casa, en un café, en casas de las personas. Nos conocemos ya de hace muchos años y pues hemos podido a través de esos años empezamos leyendo, aprendiendo. Obviamente depende de uno el querer tener ese buen matrimonio. Y a través de equiparnos pues hemos podido llevar un matrimonio pues satisfactorio. El amor, primero que nada, la gente piensa en el amor. Me acuerdo cuando veíamos películas románticas, cuando estábamos jóvenes y escuchábamos canciones románticas. Y cuando uno es soltero se siente uno desesperado porque dice en todas partes veo que la gente se enamora, tener a alguien a quien darle un beso, con quien platicar, a quien tomar tu mano, su mano. Es algo que uno añora. Uno crece pensando en eso y cuando somos solteros es algo a veces difícil, ¿no? Pero en realidad la Biblia habla también de la soltería como algo que uno puede usar para Dios como una bendición. Ser soltero no es una condena. Uno puede aprender a dicho sea de paso a disfrutar sus años de soltero y vivirlos para Dios y ser años productivos, desarrollar buenas amistades. Pero es cierto que uno, mucha gente anhela eso. Yo me acuerdo que llegué a llorar y decirle a Dios, te pido por favor que tú me mandes a esta compañera a mi vida, que aquí está, gloria a Dios. Y me acuerdo que uno piensa en el amor como algo hermoso. Y me acuerdo que apenas nos veíamos y de verdad que me latía el corazón. Apenas tocaba a Paola y sentía como una descarga eléctrica. No era Thor ni ninguno de los superhéroes de Marvel, pero haz de cuenta que sentía que había electricidad. Y han estudiado este fenómeno de la electricidad de las mariposas y dicen que dura alrededor de dos años. Y claro, no. O sea, si yo me aparto, me voy y vuelvo a ver a mi esposa y yo la amo. Pero cuando hay, cuando en el noviazgo uno siente eso, siente como que se derrite por la otra persona. Entonces, el amor no solamente es maripositas en el estómago y sentir bonito, sino que cuando uno va a la definición de amor en la Biblia, uno se da cuenta que el amor es una decisión. Dios es el Dios es amor. Dios es la definición del amor. Y dice en la Biblia de que Dios muestra su amor por nosotros, no porque sintió maripositas en el estómago de vernos, porque él nos creó y nos formó, sino porque a pesar de nosotros ser rebeldes y pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Y eso nos muestra que el amor es una decisión de buscar el beneficio de la persona que amamos. Entonces, quizá tú estás aquí hoy, si eres casado, si tienes una pareja y dices es que no siento amor, se nos acabó. Esta conferencia es para nosotros porque se nos acabó el amor. O quizá te amas, pero dices, siento que podemos crecer en amor, que no estamos donde estábamos antes, que hemos menguado, porque si no vas para adelante, vas para atrás. Entonces, es importante que entiendas hoy que el amor es una decisión que ciertamente involucra sentimientos y acciones, no solo sentimientos. Y los sentimientos es el sentir que quiero estar, que quiero pasar tiempo con mi esposa, con la persona que amo, y acciones que procuran su compañía y su bienestar, el servirla y el ver que ella esté bien. El amar dentro de un matrimonio, uno lo escoge y uno lo cultiva. Entonces, cuando tú estás cultivando buenas actitudes, buenas acciones hacia la otra persona, resulta más fácil amar. Pero cuando empiezas tú también a descuidar, a dejar de regarla como una planta, ¿no? La dejas de regar y se seca. Hay actitudes y hábitos que matan al amor, que quitan las ganas de estar con la persona que amas y hacen que dejes de mostrar afecto. A eso nos referimos cuando hablamos de matar el amor, de que se te quitan las ganas de estar con esa persona. ¿Por qué? Porque empieza a haber problemas, la rutina de la vida, se empieza a descuidar el trato, el amor hacia tu pareja. Entonces, ¿qué es una actitud cuando hablamos de actitudes y hábitos? La actitud es cómo actúas, sencillamente. La actitud es cómo actúas. Si quiero que te preguntes, ¿cómo actúas en el diario vivir hacia tu pareja? ¿Eres una persona amable? ¿Eres una persona respetuosa? ¿Eres una persona considerada? ¿Eres una persona que muestra afecto y valor hacia tu pareja? ¿Cómo actúas? Porque lo que debemos cuidar es que las actitudes se vuelven hábitos. Y hay un pasaje en Génesis 31, 2, donde dice también Jacob observó, ¿qué cosa observó? La actitud, cómo actuaba para con él su suegro Labán, que ya no era, ¿qué? Amigable para con él como antes. Hay muchas parejas. Yo creo que, ¿quién de nosotros, quién de ustedes se casa y dice voy a ser feliz un año o me caso para ser feliz tres años o me caso para divorciarme a los 20 años? Ninguno de nosotros yo creo que entras al matrimonio o a una relación pensando en que quieres ser infeliz, pensando en que quieres separarte. Cada separación es dolorosa, es difícil y lleva mucho tiempo, muchos años de sanar. Entonces, si hay, si es, hay parejas que tienen la capacidad de poder llevar una relación saludable por muchos años. No sé si algunos de ustedes han encontrado ese tipo de parejas. Son más escasas, pero sí hay parejas y hay personas, yo conozco parejas que tienen muchos años de casados y se llevan, tienen una relación y una amistad muy bonita, muy hermosa. Entonces, en primer lugar, sí es posible tener una relación y un matrimonio bonito, un matrimonio saludable. Pero muchas veces hay gente que no sabe manejar una relación. Y veníamos platicando, mi esposo y yo, de cómo a veces, si tú tienes a un niño de tres años o cinco años y le das una laptop, una tablet Apple, lo más seguro es que la va a dañar. No es un juguete para niños, pero muchas veces hay gente que entra al matrimonio y hace cuenta que si fuera un niño de tres años que no saben manejar una relación y empiezan el primer año y empiezan a destruir la relación poco a poco y a cambiarla. Y de forma que tú dices, pues entré al matrimonio y ahora me está yendo todo mal. No era lo que yo quería. Y en este caso, muchos de nosotros o de ustedes entran a una relación y dices, quiero tener una bonita relación, quiero llevarme bien con mi pareja. Y de repente sucede lo que le estaba pasando aquí a Jacob con Labán. Empezó a darse cuenta, pero su actitud, antes nos llevábamos bien y ahora nos llevamos mal. Cambió su actitud. Puede haber, cuando tú estás enamoradísimo de la persona y lo ves como lo máximo, puede haber a través del tiempo, a través del trato, un cambio en la forma en la que piensas de tu pareja. Ya no, ya tus sentimientos cambian. Y eso es lo que queremos equiparles el día de hoy, que ustedes puedan identificar ciertas actitudes y hábitos que destruyen, que son destructivos, para que puedan revertir curso y para ustedes que no se han casado, que puedan aprender de estos principios que son importantes y que sepan que para una relación saludable cuesta trabajo, requiere intencionalidad en tenerla. Entonces vamos a ver que algunas parejas están atascadas así. Algunos empezaron con que se les atascó la llanta de repente en el lodo y de repente se dan cuenta que aunque tratan de sacar adelante el matrimonio, no pueden por alguna u otra razón. No sé si alguno de ustedes se ha atascado alguna ocasión en un carro, pero si no sabes desatascarte y lo que haces es apretarle más al acelerador, terminas dándole más vueltas a la llanta y terminas más hundido hacia abajo. Y hay gente que empieza con una llanta y termina con todo el carro sumergido en el lodo. Algunas parejas están atascadas tristemente. Y cuando uno habla de actitudes, una actitud, ¿qué es una actitud? La forma en que actúas. ¿Y qué es un hábito? Las cosas que haces regular o habitualmente. La forma en la que te comportas con tu esposa todos los días. Y mi esposa me encanta que cuando hemos dado conferencias dice, a veces pensamos que es irte a un viaje, unas vacaciones, nos vamos a Hawái, a Cancún o algún lugar cerca de la casa bonito para poder reconectarnos. Y ciertamente eso puede ayudar, pero ¿sabes qué es lo que más va a ayudar a tu matrimonio o a tu relación? La forma en la que te tratas todos los días. Los hábitos que formas en la forma de tratarse. ¿Y por qué algunos llegan al punto de perder las ganas de estar con la persona que amaban? Bueno, hoy vamos a ver algunos de los hábitos, pero algo que nos va a ayudar mucho es ir a la palabra de nuestro Dios y en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses vemos una guía súper, súper valiosa para nuestras vidas. El apóstol Pablo está escribiendo una iglesia muy hermosa, una iglesia que la ama llena de gente linda, pero a pesar de haber gente linda, en el capítulo 4 dice Pablo, ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor, que se pongan de acuerdo, porque estaban teniendo facciones en la iglesia, estaba habiendo una enemistad, una situación que no se llevaban bien. Entonces, en este contexto les recuerda el ejemplo del Señor Jesucristo. Y si tú estás en una situación con tu esposa o tu esposo en la que se han lastimado, se han dañado, este pasaje, en este día Dios te lo trae a ti y dice así, no hagan nada por egoísmo. Egoísmo, solo lo que a mí me importa, lo que yo quiero, como yo veo la vida, como yo pienso que son las cosas egoísmo. Un culto al yo, a lo que yo quiero. O por orgullo, la palabra en griego es la palabra kenodoxia. Doxia significa gloria y habla de cómo Jesús más adelante, siendo Dios, lleno de gloria, se vació de esa gloria para venir y tomar forma de siervo para venir a amarnos y servirnos. Y Pablo contrasta en este versículo 3, la gloria vacía o la vana gloria o el orgullo vacío de alguien que se infla y dice, tienes que hacerme caso. Yo no pido perdón porque yo nunca fallo. Y yo no te voy a perdonar porque el que me la hace, me la paga. Y lo que yo haya hecho o no haya hecho no me importa porque tú me has hecho cosas a mí. Entonces, ¿qué pasa? Es el orgullo. Pero a ver quién va a sanar la relación, que empiece ella. Me inflo de la gloria personal, una gloria que ni siquiera tengo, pero que me creo la gran cosa. Sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere, qué importante la palabra consideración en una relación, al otro como más importante que a sí mismo. ¿Cómo tratas a tu jefe? ¿Cómo tratas a un policía? ¿Cómo tratas a un agente de migración? Yes, sir. Sí, porque hay respeto. ¿Sí? Con respeto. ¿Por qué? Porque no es cualquier persona, es una persona importante, ¿no? Porque tratas a los demás con respeto. Está hablando del trato que tienes con esa persona todos los días. Nosotros como personas, como humanos, somos naturalmente egoístas. Somos personas, si te pones a reflexionar, ¿cuánto del tiempo, del día estás pensando en ti? En lo que tienes que hacer, en lo que te sientes mal, qué si te doy la cabeza, qué si tus planes, proyectos y sueños. Estamos pensando en nosotros, 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 nosotros. Y muchas, rara vez estás pensando en el bienestar y en lo que la otra persona necesita. Entonces, algo hermoso que cuando tú tienes a Dios en tu vida, empiezas a aprender a pensar en la otra persona. Es bien difícil que en una relación de dos personas, si Dios no está en tu vida, Dios cuando entra en la vida de uno, uno aprende a amar, aprendes a considerar, aprendes a pensar en el bienestar de la otra persona. Y cuando Dios está en tu vida, empiezas a tener estas actitudes hacia tu pareja. Entonces, por eso es importantísimo que Dios sea parte integral de la vida de una pareja, porque eso va a ser parte, una gran parte del éxito en la relación. Y dice el versículo 4 y 5, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Está hablando de considerar lo que le interesa a mi esposa, lo que mi esposa necesita, la perspectiva de ella. Y dice, haya pues en ustedes esta, ¿qué cosa? Otra vez, actitud. Actitudes y hábitos que matan al amor y haya actitudes y hábitos que avivan al amor. Allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Pensó en nuestra necesidad, consideró nuestra situación separados de él y por amor vino a rescatarnos sacrificialmente. Bueno, vemos que hay una actitud de egoísmo porque dice que no haga nada por vanagloria o por una actitud egoísta. Vemos que hay orgullo, vemos que hay desconsideración de hacer lo que perjudica a tu pareja o de ignorar lo que tu pareja necesita de ti. Entonces, toda actitud de egoísmo, orgullo o desconsideración destruye el amor. ¿Pueden repetir conmigo esas palabras? Toda actitud de egoísmo, orgullo o desconsideración destruye el amor. Y eso es la esencia de lo que hoy queremos compartir. Y vamos a hablar de 10 actitudes y hábitos comunes motivados por egoísmo, por orgullo o desconsideración que matan al amor. Es importante que a través de esta conferencia ustedes puedan verse como un espejo. Esta conferencia es un espejo para ustedes, que al verse, se autoevalúen. No es para que evalúen a su pareja y salgan y le digan, mira, ¿te diste cuenta que tú haces mal esto y esto y esto? No, no, no. Lo que queremos es que ustedes puedan voltearse a ver a cada uno de ustedes y decir, bueno, ¿en qué estoy fallando yo y cómo puedo mejorar yo? Imagínate, no, tú tienes cuatro de las diez. Con razón, este matrimonio es un infierno, ¿no? Diez actitudes y hábitos comunes motivados por egoísmo, orgullo o desconsideración que matan al amor. En Gálatas 5.19 al 23, el apóstol Pablo nos habla de los frutos, lo que produce vivir en la carne, vivir en la naturaleza pecaminosa, porque la Biblia dice que nosotros hemos desobedecido a Dios, fallado contra Dios y tendemos a ser egoístas y pecadores y tenemos una naturaleza pecaminosa que produce pecado. Y también, si nos sometemos a Dios, podemos vestirnos de Dios en nuestras vidas, de tal manera que Dios en nosotros produce amor, paciencia, paz. Pero aquí dice, la naturaleza pecaminosa produce, ¿qué cosas? Inmoralidad sexual, impurezas, vicios, odio, discordias, pleitos, celos, explosiones de enojo, rivalidades, divisiones y partidismos, envidias borracheras. Habla de vicios diversos, habla de un montón de situaciones difíciles. Y todo lo que hoy vamos a hablar, las diez actitudes tienen que ver con lo que vemos en Filipenses 2, 3 al 5. Tienen que ver con egoísmo, con orgullo, con desconsideración y tienen o tocan o traslapan con algunas de estas actitudes de la naturaleza pecaminosa que tenemos que someter a Dios. Entonces, ¿por qué estamos peleando? Porque somos pecadores, porque somos egoístas, porque somos orgullosos, porque hay alguien que está destruyendo la relación. Dice la Biblia, la mujer prudente edifica o construye su casa, pero la mujer necia con sus propias manos la derriba. Y el hombre igual, el hombre necio, el hombre sabio edifica su casa, el hombre necio con sus manos derriba su casa. Entonces, vamos a ver estas actitudes. Y bueno, de estas actitudes que vemos aquí en la Biblia, ustedes pueden pensar, bueno, hay algunas que son lógicas, ¿no? Por ejemplo, como inmoralidad sexual, tú dices, ok, y eso es pecaminoso. Pero en el caso de los celos, tú dices, bueno, yo soy una persona celosa, pero ¿en qué? ¿En qué afecta eso en una relación? Y los celos es así como todas las demás que se mencionan en este versículo, tienden a destruir y dañar al matrimonio. Cada una de estas que se mencionan, cada una de las que vamos a estar platicando hoy, destruyen la relación y la afectan de forma, es como si agarraras un pico y un martillo y estás golpeando, 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 golpeando una piedra dura hasta que la rompes. Y a veces eso pasa en una relación. Estás golpeando, golpeando, golpeando y había a lo mejor mucho amor, pero estas cosas que vamos a estar viendo pueden y van a destruir una relación. Y en primer lugar son los celos. Y los celos es una forma de inseguridad. Generalmente hay celos que son saludables, hay celos que están fuera de lugar, que no son saludables. Aquí vemos en la pantalla, dice, hay celos justos y hay celos injustos o destructivos. Alguien que se siente inseguro en una relación provocará discusiones que desgastan el amor. Entonces, los celos que son destructivos tienden a dañar a la persona. Cuando estás obsesionada, porque hay gente que tiene celos, yo he tenido experiencias con familiares cercanos que tienen celos y tienden a ver cosas muchas veces que no hay y pueden eso agarrarlo y estarlo recordando por años y años y años y se le recuerdan hasta cinco días, quince, veinte años dentro del matrimonio y siguen sobre de eso y empiezan a dañar la relación en vez de buscar la forma de sanarlo. Entonces pregúntate si eres una persona celosa y traes asuntos de celos, pero acuérdate hace veinte años, pero mira dónde vas. Piensa, te está ayudando. ¿Cómo vas en tu relación? ¿Está construyendo una mejor relación o está haciendo que tu pareja se aleje más de ti o tengan pleitos o discusiones? Si está haciendo que haya pleitos y discusiones, entonces no está ayudando a tu relación. Y la Biblia nos dice que los celos son un fruto de la carne, un fruto de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ciertamente ha habido mujeres o hombres que han vivido infidelidad y la confianza cuesta mucho trabajo construirse. Y una vez que se destruye, cuesta mucho trabajo sanarse. Es muy difícil. Sin embargo, en el perdón de Cristo, porque hay gente que Cristo llegó a sus vidas, los transformó, están buscando agradar a Dios. Si están buscando a Dios, tienes que dejar eso en el pasado. Tienes una familia de por medio y tienes que construir hacia adelante. Pero la persona que falló también, aunque no tiene que ser castigado toda la vida por veinte años, porque hay matrimonios así. Hemos conocido matrimonios que no hace diez años yo le fui infiel y yo no andaba bien con el Señor o no conocía a Cristo. Y qué tal? No, pues vivimos un infierno en la casa porque de esos diez años atrás hasta ahora no hemos podido sanar. Entonces están destruyendo su propia la posibilidad de tener una relación hermosa porque no han podido perdonar algo, dejarlo en el pasado. Y la persona que falló tiene que vivir con transparencia. Ok, yo en el pasado me comuniqué con exnovias, me metí a chatear donde no debía. Sabes que mi teléfono, esta es mi clave. Cuando quieras, puedes meterte. Le puedes decir eso a tu pareja y tu pareja va a decir wow. O sea, hay un cambio. Es un fruto digno de arrepentimiento de la otra persona. Alguien que se siente inseguro en una relación provocará discusiones que desgastan el amor. Es una de las actitudes y hábitos que destruyen el amor. Así que es un fruto de la carne. Si lo tienes en tu vida, déjalo. La persona que es constantemente posesiva o celosa no hace sentir a su pareja amada, sino aprisionada. Y hemos visto también los celos en cuanto a la familia, habíamos dicho. En cuanto a que, por ejemplo, hay personas que dicen no quiero que vayas con tu familia. ¿Por qué? Porque pues eres mío y ahora tienes una nueva familia. Pero hay maneras de manejarlo. Es decir, vamos a visitar a tu familia, invita a tu familia. Pero también alguien puede ser posesivo con su esposa o con su esposo y aislarlo de su propia familia por celos, no celos románticos, sino celos de posesividad. Y eso es una desconsideración, es un egoísmo, es una falta de amor. Pero en este caso de los celos, acá dice la persona que es constantemente posesiva o celosa no vas a sentir, hacer sentir a tu pareja amada o aprisionada. Porque vas a estar constantemente. ¿Y qué hiciste? Como monitoreándolo, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y qué, este, qué, cuánto tiempo tardaste? No puedes estarle midiendo el tiempo de a ver, a ver qué pasó todo, todo, todos los días. Tienes que aprender a confiar. Obviamente estamos hablando en una persona que está celosa injustamente, porque hay gente, hemos conocido parejas que prácticamente quisieran ponerle como los caballos, así como unas cosas acá al lado y que vean hacia el piso. Y de esa forma no tienen pleitos matrimoniales. Pero a veces van al supermercado y saliendo del supermercado ya tienen problemas porque oye, te vi, te vi, que andabas volteando para allá y empiezas a hacer un pleito de la nada. Si es justo, es diferente porque este, porque ahí hay una forma, pero cuando es justo simplemente puedes hablar la situación. Oye, estoy viendo que está pasando esto. Arreglar la situación y tratar de salir adelante, pero no vivir en ese estado de una inseguridad en una relación, porque generalmente cuando sucede eso, tiende, en vez de acercar a la persona que es lo que quieres hacer, la terminas alejando por traer continuos problemas, continuas quejas, continua inseguridad, continua, pues cierta forma de control. Exacto. Sí, la persona celosa dice, lo quiero para mí solito, la quiero para mí y para nadie más. Así que no vas a voltear a ver a nadie, vas a, yo te traigo cortito, quiero ver dónde andas. Y lo que, y tiene el efecto opuesto, porque la persona lo que quiere es salir corriendo en vez de querer estar contigo. Así que es una necedad los celos y hay que entregarlos al Señor, traerlos cautivos, todo pensamiento, sentimiento de la carne cautivo a Jesucristo. La segunda actitud que queremos compartirles que es destructiva para el amor, muy, muy destructiva, es el control, el dominio o la manipulación. El control es egoísta. El control es, se trata de mí. Yo quiero que mi esposa sea como yo quiero que ella sea. Se casó conmigo y hace cuenta que me firmaron un, un, el título de un auto o de una propiedad y ahora yo tengo que administrar mi propiedad y decir cada cuándo, este, se, se hace lo que se tiene que hacer porque es mía. Es como si fuera mi propiedad en vez de entender de que somos dos personas independientes que decidimos compartir nuestra vida porque nos amamos. Si te casaste con tu pareja, muy posiblemente es lo opuesto de lo que tú eres. Si tú eres ordenado, lo más seguro es que ella es desordenada o al revés. Si tú eres platicador, lo más seguro es que él casi no platica. Si tú eres buen administrador, generalmente a lo mejor la otra no es tan buena administradora. Entonces tiendes a complementarte y por esas razones de que se atrae en la pareja. Pero yo una vez que te casas, dices, ay Dios mío, yo tan bien organizado que estaba y ahora mi vida está súper desorganizada. También que estaba con mis finanzas y ahora mi esposa tiene ganas de comprar esto y lo otro y que una casa y que un carro y yo estaba organizando ya mis ahorros para de aquí a cuando sea viejito. Entonces cada, ustedes dos se complementan, pero cuando entras a la relación no puedes hacer y cambiar a tu pareja a que sea totalmente quien tú eres. Y empieza, hay gente que obviamente hay que adaptarse en esas cosas. Como pareja es natural, adaptarte en muchas áreas. Es siempre ajustarse. Es como una liga. Si tienes una liga y los dos empiezan a jalar a lugares opuestos, la liga se va a romper. Es importante que a veces uno ceda en alguna cosa y otro ceda en otra cosa. Pero en ocasiones, muchas veces puede haber una tendencia de alguna persona en controlar en una forma ya más obsesiva, que no dejas que la persona, que tu pareja pueda ser quien ella es. Entonces hace un comentario y no, no puedes decir eso. Tienes que hablar y decir lo que yo te digo. No puedes comportarte así. Compórtete en esta forma y quieren como manejar cada, cada cosa que la otra persona piensa, hace o dice. No te rías así delante de todos. Eres muy escandalosa. O de repente vamos rápido y imagínate, nos casamos y éramos opuestos. Yo soy muy rápido. Yo, por ejemplo, cuando estaba viviendo en residencias en el seminario, yo saltaba de tres en tres escalones y a veces hasta de cuatro en cuatro. Y mi esposa no es lenta comparado a otras mujeres, pero comparado a mí, yo la consideré, wow, qué lento ahora, ¿no? Y ahora llegamos a un lugar y yo ya estoy, ya tengo el pie por fuera, ya abrí para bajarme y mi esposa llegamos y hasta que está apagado el carro, abre la guantera, hace falta algo, que pongo queso y órale, Paola, vamos, vamos. Entonces, imagínate que los dos fuéramos así, que los dos fuéramos lentos y vamos. ¿A dónde? Lentos, normales. ¿A dónde vamos? O que los dos fuéramos, ándale, ándale, vamos, órale, órale, vamos, órale, pareciera que estuviéramos bailando zapateado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos diferentes, nos complementamos, es una bendición tenerla en mi vida. Pero esas mismas cosas luego nos frustran porque o llegamos tarde o el otro es muy desesperado y causa problemas. O hay gente que habla, platica, ¿no? Entonces estás en una relación de noviazgo y dices, ay, qué lindo lo que me faltaba, yo soy tan seria y el otro tan platicador. Y luego te casas y, Dios mío, dices, ya me quiero dormir y este sigue hablando. No hay quien la calle. Entonces, el controlar es hacer que la persona haga o actúe como tú quieres y si no se hace lo que tú quieres, hay problemas. ¿Cuántos de ustedes dicen amén a eso? No lo diga, en vaquito. ¿Sí? Si no se hace lo que tú quieres, hay problemas. Y entonces hay temor porque, ay, me voy a, va ya, llegar a la casa, no me la voy a acabar el pleito. Y es, ay, es que ya me tengo que ir porque si no se enoja aquí don refunfuños, ¿no? Entonces hay conflicto porque hay un temor de que no puedes ser tú, eres controlado. Cuando empieza la pareja a sentir cierto temor de que todo lo que hace, ay, tengo que pensar que no se vaya a enojar. Tengo que pensar en lo que hago o en lo que digo porque a ver, ahorita que salgamos y que ya no haya nadie va a haber un conflicto. Cuando empiezas a crear un temor en tu pareja, hay algo que ya no está bien, en que te estás cruzando de la raya y estás empezando a controlar a la otra persona. Y eso mata el amor definitivamente porque una de las bases del amor, 70% de la satisfacción en el matrimonio es la calidad de la amistad que tenemos. Y imagínate cuando eras más joven o eras soltero, o si eres soltero y eres joven, cuando quieres salir con un amigo, no dices, ay, tengo ganas de salir con un amigo que se la pasa criticándome todo el día. O quiero salir con un amigo que, no, hombre, está súper aguado de estar con él porque nadie tiene, es súper negativo, ¿no? O quiero salir con un amigo que todo me anda monitoreando y controlando, ¿no? La verdad que quieres salir con un amigo donde puedes ser tú mismo, pasarla bien, platicar. Y son actitudes que van destruyendo el respeto, el amor, la amistad en un matrimonio. Te casas porque quieres sentir que tienes un mejor amigo en la relación. Te casas porque quieres sentirte en paz. Tiene que haber paz en tu relación. Si no hay paz, tienes que trabajar hacia la paz. ¿Cómo puedes lograr tener esa paz? De una forma en la que también tu pareja se sienta feliz de estar cerca de ti. No que todo el tiempo es un rebolino, un huracán en tu casa. Tienes que trabajar hacia eso. Y paz de tranquilidad, no paz de paz, 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 ¿no? Ayer me estaba mostrando una caricatura de mi esposa que viene una señora, con un yeso en el brazo y el esposo también con curitas en la cara. Y le dice, ¿qué les pasó? Y dice la señora, nos caímos. Bueno, yo me caí y él se rió. A nadie le gusta que se le force a hacer algo porque el control aleja y trae infelicidad. Cuando alguien estás controlando continuamente, si es algún aspecto, digamos que a veces puede haber debilidades en el carácter, ¿no? Y ok, te molesta algo y lo puedes comunicar. O sea, eso hay un espacio en la relación para poder hacer eso. Pero cuando es un continuo control, vas a hacer a tu pareja infeliz. Y es exactamente lo que no quieres. Tú quieres que tu pareja sea feliz. Tú quieres que tu pareja se sienta amada, que se sienta a gusto contigo, que esté cerca de ti. Y si estás controlando, 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 lo que vas a hacer eventualmente es un distanciamiento. Y tener mucho cuidado también aquí con el síndrome del controlado. Porque hay hombres o mujeres que pueden caer en esa categoría. Que una mujer le dice, oye, ¿y qué piensas si hacemos esto? ¿Qué piensas si vamos a aquel lugar? Y ya en su mente es, me están controlando, me están controlando, me están controlando. Y ya no puedes ni siquiera escuchar un consejo o una opinión de tu pareja porque alguien te está controlando. Entonces, no hay libertad tampoco ni siquiera de opinar ni de platicar. Y es el peligro de las conferencias estas porque alguien sale. Por eso les digo, aplícatela a ti, no se lo apliques a tu pareja. Porque la persona que se siente el síndrome del controlado, ya ves, hasta el pastor dijo, tú eres una mujer controladora. Lo único que te estoy diciendo es que ahorremos para el futuro, que hagamos esto. Ya ves, me quieres controlar. Oye, espérate, oye, pues un matrimonio es de los dos, tiene que haber interacción. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, el tercer punto son las críticas destructivas. Cuando estás criticando constantemente a tu pareja, también la vas a tener, la vas a ir alejando, la vas a ir opacando, la vas a ir a hacer sentir mal constantemente. Y a veces uno entra en la relación y todo, cuando estás de noviazgo, generalmente hay noviazgos que también son tremendos. Ya empiezan con el pie izquierdo, pero si es así, mejor ni te cases. Pero si empiezas bien y de repente te casas y dices, ya empiezas a criticar a tu pareja y no me gusta cómo haces eso. Y todos los días, ¿no? Y por qué pusiste esto allá y por qué pusiste esto allá y por qué dijiste eso y empiezas a criticar y no me gusta que haces esto y no me gusta que dices esto. Y estás criticando, criticando, criticando todo el día de todas las cosas que tu pareja hace. Empiezas a destruir a la persona por adentro. Es muy importante que tú observes qué es lo que está saliendo de tu boca. Si constantemente estás criticando y estás diciéndole algo a tu pareja que la está ofendiendo, si es una vez al mes, es diferente. Pero si es todos los días y no dices una, sino dices diez, quince o veinte, entonces estás afectando. Por eso es importante también el nivel y la frecuencia. Entonces, en el matrimonio, cuando somos un equipo y estamos trabajando juntos, hay decisiones que tú tomas que afectan a tu esposa o que afectan a tu esposo. Y es normal que tu esposo te diga, oye, ¿esto qué vas a hacer? Nos vas a dejar en la calle porque estás gastando el dinero acá ya. Es que me voy al casino. Ya me quieres controlar que no vaya al casino. No, no, pues estás gastando nuestro dinero. Me estás criticando ya. ¿Oíste la conferencia? No, 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 no. Hay situaciones que son muy válidas, que no son correctas, que no están bien y que se tienen que hablar. Pero el control estamos hablando cuando es algo constante en todos los detalles, atrás de la otra persona. Cuando empiezas a ser destructivo, cualquiera de esas características, y muchas veces puedes ser una persona hacia tu pareja en una forma, pero es continuo. Continuo es como una gotera constante, ¿no? Las goteras constantes pueden abrir y destruir en donde están cayendo. Y eso es lo que hace una crítica destructiva también. Puedes destruir la relación. Puedes destruir a la persona también. Bueno, ¿qué es una crítica y qué es una queja? En el matrimonio se valen las quejas. Hay cosas que uno hace que molestan a la otra persona y que tienen que comunicarse, pero se pueden comunicar con respeto, no faltándose al respeto. La diferencia entre una queja y una crítica. La queja se vale porque en el matrimonio vamos a hacer cosas que nos... Yo sé que yo hago cosas a veces que desordeno algo que mi esposa dejó ordenado y es incómodo para ella porque es su naturaleza ser una persona ordenada. Y yo dejo mis libros en la mesa o algo así. Entonces, ella tiene que venir y decirme. Y yo tengo que entender que sí, que fallo en esa área porque no soy tan ordenado como ella. Y tengo que poner de mi parte en vez de ponerme a la defensiva. Pero ella tiene todo el derecho de decirme porque si no va a estar en una casa sintiéndose incómoda, molesta, en vez de estar contenta conmigo porque yo estoy siendo desconsiderado, desordenándole lo que ella ordenó. Entonces, se vale la queja, pero lo que no se vale es la crítica. La crítica es atacar a la persona en vez de atacar la conducta. En vez de decir, oye, dejaste tus calcetines tirados, los puedes levantar, por favor. Te lo he dicho muchas veces. Ay, sí, perdón, se me olvidó. Y los levanto, por ejemplo. No, no le estoy diciendo que yo dejo mis calcetines tirados, pero para dar un ejemplo. Entonces, de repente, si ella me dice algo, se vale. Pero si me dice, eres un flojo, eres un cochino, eres un esto, eres lo otro, tú siempre, tú nunca, ya no está atacando la conducta, está atacándome a mí como persona. ¿Y qué pasa? Yo voy a poner de mi parte y decir, sí, mi amor, lo que tú quieras, sígueme diciendo cochino, insultándome porque yo voy a hacer todo lo que tú quieras. No, lo que voy a hacer es ponerme a la defensiva y empezar a buscar defectos de mi esposa y empezar a atacar el carácter de ella para vengarme en mi orgullo de cómo ella me hizo sentir. Y por eso es que las parejas están atascadas y no llegan a ningún lado, porque se están atacando el uno al otro y los dos tienen de dónde agarrar ataques y no se ponen de acuerdo porque no están trabajando como un equipo de decir, vamos a resolver esta conducta. En vez de eso, se empiezan a atacar e insultar. Entonces, es importante que aprendas a quejarte en una forma correcta y que no critiques en una forma destructiva, en una forma dañina. Entonces, las quejas se valen y también evalúa la cantidad de quejas, porque si, por ejemplo, estás quejándote todo el tiempo, a veces yo creo que una mujer puede tender a ser un poquito más de esto, de quejarse, quejarse, quejarse todo el tiempo. Llega a ser cansado, evalúa de qué me estoy quejando, por qué me estoy quejando, es necesario estarme quejando todo el tiempo. Va a haber algunas cosas que tu esposo va a completarte y complementarte en cosas que también son incómodas y que le van a costar trabajo. Entonces, tú también va a haber unas cosas, déjalas pasar y aprende a hacer el apoyo, el complemento a tu pareja. Exacto. Y, por ejemplo, ponte a pensar qué tantas quejas le he dado a mi esposo en esta semana o a mi esposa y qué tantos halagos o gratitudes le he dado por lo que ella hizo. ¿Te hizo de comer? No, pues que sí. O voy a decir, no, pastor, por eso estoy enojado. Puede ser, ¿no? Pero ¿cuidó de los niños? No, pues que sí. ¿Fue a trabajar y trajo el pan y pudo pagar la renta del departamento? Sí. Bueno, entonces, sea agradecida, sea agradecido, sea amable y no solamente sean críticas todo el tiempo. La cuarta actitud o hábito que puede matar el amor, las ganas de querer estar con la persona, a eso nos referimos con matar el amor, las ganas de tener detalles bonitos, pueden ser explosiones de enojo. Yo creo que en la crítica, tanto el hombre como la mujer pueden fallar. Generalmente la balanza se inclina más a las mujeres que tienden a ser más críticas con su esposo, quizá por el estrés que tienen. Muchas mujeres trabajan, aparte les cae más el lado de la maternidad, de cuidar a los hijos, la casa. Entonces, tienen necesidad de ayuda en la casa y si nosotros como esposos no ayudamos, se van a sentir frustradas y van a estar quejándose todo el tiempo y criticándonos. Pero las explosiones de enojo es algo que los hombres tendemos a tener más en nosotros. O sea, muchos hombres, si nos llegamos a sentir súper molestos, nos sube la presión y la forma del escape de que se te baje la presión es agarrar y golpear, por ejemplo, golpear la puerta, golpear la pared, golpear con enojo. De repente una explosión de enojo, ya me tienes harto otra vez, ¿no? O sea, hay explosiones de enojo y cuando las explosiones de enojo tienen una intensidad fuerte y empiezan a ser frecuentes, es algo que empieza a destruir, a erosionar el amor, sobre todo el respeto. Y cuando no hay respeto, es difícil que haya amor. Y bueno, hay un tip entre paréntesis. Muchas veces las personas que tienen presión alta pueden tender a eso y no te das cuenta. Entonces, si te sientes así como que vas a explotar, tómate la presión y si puedes, toma algunos suplementos naturales para que no te pase eso. Pero muchas veces el hombre puede, se puede decir, encapsularse o guardar mucho estrés y de repente sacar eso en forma de enojo. Pero eso también es destructivo y más si es algo recurrente, si es todo el tiempo y tus hijos te tienen miedo, tu esposa también te tiene miedo. Ya viene aquí el que explota y dañas la relación. Es muy difícil. Cuando hay una explosión, si tú imaginas una bomba, destruye todo lo que está alrededor y es bien difícil que puedas volverlo a poner todo junto. Si destruyes, si pones una bomba en una casa, se hace pedacitos, ¿no? Y a veces las explosiones de enojo hacen esto en la relación o en un matrimonio o en una familia. Explotan y después tú dices, ay, la regué, no debía haber reaccionado tan mal o no debía haber sido tan intenso. Y de repente volteas y ya está todo destruido a tu alrededor y ya no puedes volverlo a poner como estaba. Quisieras hacerlo, pero ya no puedes regresar a lo mismo. Entonces, ten mucho cuidado de las explosiones de enojo y mucho más si son continuo y destructivo. Sí, y algo muy importante es que a veces en todo matrimonio hay una persona que quiere arreglar las cosas ya. Y hay alguien que cuando se siente tensionado, ofendido, quiere tomar su tiempo. Porque dice, si yo ahorita hablo, voy a reaccionar mal. O me siento bien enojado o bien enojada y necesito tiempo para que se me baje este enojo. Y la persona que es más explosiva dice, ok, ya vamos a arreglar las cosas. No, pues ya hiciste tu explosión, me lastimaste, me ofendiste y ahora quieres que arreglemos las cosas. No, ni me toques, ni te hablo. No, pero a ver qué tienes, nada, ¿no? Y que tienes algo, suéltame, ¿no? Entonces llega a ver eso en los matrimonios. Y es muy importante que la persona que quiere solucionar las cosas sea paciente y diga, ok, mi esposo, mi esposa necesita tiempo. Y lo peor que yo puedo hacer es estar atrás. Ándale, que vamos a solucionarlo, que vamos a solucionarlo. Porque termina mala situación. Pero lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Cuando yo me cierro así y no puedo pensar bien, no quiero decir algo que va a ofender, por favor, dame tiempo. Y ya, aunque te mueras de ganas de arreglar la cosa, dale su tiempo. Pero si tú eres la persona que necesita tiempo, tienes que regresar después y decir, ok, ya se me bajó el asunto. Estaba muy enojado, estoy molesta, estoy molesto por esto y esto y esto. Y es importante tener, por ejemplo, cuando mi esposa y yo nos casamos, yo vengo de una familia que es más expresiva, más expresiva. Y, por ejemplo, nos podríamos pelear con mis hermanos y discutir sin grosería, solamente discutir en molestos por algo en la casa. Y al ratito pasaban cinco minutos y, oye, ya nos vamos a ir, agarra las llaves, ya vámonos. Y es como si nada hubiera pasado, aunque habíamos tenido una discusión. Cuando me casé con mi esposa, yo quería hacer lo mismo. Oye, Paola, me perdiste las llaves, te dije que las guardaras. Y me decía mi esposa, me estás levantando la voz. Y yo decía, pues, ¿cómo quieres que te lo diga? Paola, perdiste las llaves y le he dicho que no lo perdieras, pero te amo mucho. O sea, pues, claro, estoy molesto, ¿cómo quieres que te lo diga? Me estás levantando la voz. Entonces, lo que tuvimos que hacer es que cuando ella me decía, me estás levantando la voz, yo decía, ok, ok, ok. Lo que te digo es que estoy molesto porque me perdiste las llaves. Obviamente, esto es una ilustración exagerada, pero... Pero, dame de cuenta. Pero fue excelente porque, por ejemplo, en mi casa podíamos hacer eso y como si nada, ¿no? A los diez minutos la puedo abrazar, vamos, mi amor. Y ella, ¿cómo que vamos, mi amor? Me acabas de decir que por qué perdí las llaves, ¿no? Entonces, somos diferentes personalidades y en tu matrimonio va a pasar lo mismo. Pero gracias a que empezamos a practicar eso, me estás levantando la voz, ok, eso va a ser que luego ya no me quiera hablar por una hora o dos horas porque está molesta que le levante la voz. Además, me conviene bajar la voz, sí, mi amor, lo que tú quieras, ¿no? Es que para él comunicar algo apasionadamente y con énfasis es decirlo en una forma en la que yo digo, ok, y es un pleito esto, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que me sucede es que me cierro y en vez de querer ayudar, entonces termino molesta porque digo, pues me está gritando este, ¿qué quiere, no? Y yo, yo tengo ganas de estar con mi esposa, mi amor, ya vámonos, vamos a caminar, a hacer ejercicio, este, y yo siento que el ambiente no está, no es lo mismo que antes, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Que todos somos diferentes, somos dos seres humanos pecadores, eso pasa en las, y que necesitamos desesperadamente el Señor en nuestras vidas, vestirnos de amor, de consideración y aprender a trabajar como un equipo y tener un matrimonio sano y bonito. A pesar de que de repente hay una crítica, de que de repente hay un momento tenso, pero nos perdonamos, nos amamos, aprendemos a manejar la situación, sé que ella necesita tiempo, ok, le doy tiempo, aunque hay una hora, ya quiero estar con mi esposa, ¿no? Pero tenemos que aprender a trabajar en equipo. En una relación sana puede haber quejas, puede haber ocasiones en las que no estás de acuerdo con tu pareja, puede haber diferencias, puede haber incomodidades, puede haber algunos pleitos, siempre y cuando no sea recurrente. Que lo que predomine es una buena relación, que predomine el amor, que predomine el perdón, que predomine el ser considerado, el interesarte en el bienestar de la otra persona, el hacer, lo que compartíamos al inicio, a un lado el orgullo, el hacer a un lado el egoísmo. Que predomine el respeto. Proverbios 14, 17 dice, el que fácilmente se enojará locuras, es cuando más sensibles somos a hacer una tontería. Así que cuida tu enojo y por eso Efesios 4, 26 al 27 dice, si se enojan, no dice que no nos vamos a enojar, nos vamos a enojar, somos seres humanos. Pero dice, si se enojan, no pequen, no vayan, no vayan contra la guía que Dios nos ha dado en su palabra de ofender, de insultar, de hacer algo pecaminoso, de hacer algo deshonesto. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga, desde la mañana peleado se pone el sol y seguimos aún enojados. Y a veces un día, luego dos, luego tres, luego una semana que no nos hablamos bien, ni den lugar al diablo. Hay gente que por enojo termina en infidelidad, que por enojo van y se emborrachan, que por enojo van y se drogan y se apartan de Dios y hacen tonterías. Entonces, esa es una advertencia, es un versículo que todo cristiano debe memorizar. Si se enojan, no pequen, no dejes que el enojo te dure mucho tiempo, que se ponga el sol y sigues enojado, ni des lugar a Satanás. Como humanos somos personas, nuestros sentimientos son súper frágiles. Entonces, fácilmente somos lastimados y heridos por las palabras o las actitudes de la otra persona. Y por eso es importante que cuando Dios está en tu vida, esos sentimientos también están bajo control y están en un lugar saludable. Obviamente, cuando alguien te lastima, duele. Cuando alguien se enoja contigo, duele, te lastiman. Pero lo importante es que cuando tus sentimientos están bajo el control o bajo la mano de Dios, te ayuda eso a detenerte, a no hacer locuras. Porque hay gente que se pelean y dicen, ok, pues en el momento del enojo, no es algo que quieres, pero en el momento del enojo, pues le hablo con la que andaba antes. Pues no, o voy y me voy al casino y pues tanto que quería ahorrar esto para el dinero, pues ahora me lo gasto para que no tenga lo que ella quería. Y a veces en una situación de enojo, puedes hacer algo que ni siquiera tú quieres hacer y empieza a descontrolarse la situación y descontrolarse tu carácter. No juegues con eso de nos separamos, nos divorciamos. Nunca lo mencionan en un enojo, porque mucha gente hace eso. Están enojados y dicen, pues ni quiero estar contigo y mejor vete a tu casa y mejor ya no vivimos juntos, pues me divorcio. Ah, pues sí, pues dame los papeles. Ninguno de los dos quieren eso. Y empezaron y dijeron, bueno, pues ya lo dijimos, pues ahora lo hago, ¿no? Para eso sí tienes palabra, pero para otras cosas. Y todos los niños y la familia sufriendo. Otra cosa muy destructiva son actitudes negativas. ¿A quién le agrada estar con una persona que constantemente está enojada, triste, inconforme, criticando o quejándose? Doña Quejas o Don Quejas, ¿no? La verdad que a nadie. Y es una actitud negativa, erosiona el matrimonio, el amor mata el amor. Y hay gente que es muy negativa, triste, deprimida. Todo el mundo tiene la culpa, menos tú. Y tú eres la persona que siempre eres inocente. Culpas a medio mundo, te quejas. Y es muy importante aprender a ser amable. La palabra amable es ser fácil de amar. Pregúntate, ¿eres tú una persona fácil de amar? ¿Es fácil amarte? ¿Es fácil amarte? Cuando piensas una persona que es fácil amar, ¿cómo es? Es una persona humilde, que no es orgullosa, que no se cree la gran cosa, ¿verdad? Una persona fácil de amar es una persona que respeta, que no invade tu espacio. Que si le dices no, respeta y no. Si le dices sí, y comparte contigo y se abre su corazón y te platica cosas bonitas, ¿interesa en tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dices, ah, me la paso súper bien con esta persona. Es una persona fácil de amar. Entonces, si tú eres una persona negativa, dile, Señor, soy una persona negativa. Tengo una actitud negativa en mi matrimonio. Todo el día me estoy quejando. Todo el tiempo estoy viendo el punto negro. No veo nada bueno. Le digo a mi esposa que es un bueno para nada. Y para mí nada me agrada. Todos sus esfuerzos de nada sirven. Si tienes ese problema, es un problema que va a destruir tu matrimonio, que va a matar el amor. Hay personas que son como un nopal, que te quieres acercar y te lastiman. Los quieres abrazar y todo te picotearon, te lastimaron. No seas una persona así. Sea una persona, ahora sí que rasúrate las espinitas. Y aprende a relacionarte. Si ya estás casado en una relación, aprende a relacionarte. Aprende a que la otra persona puede estar feliz y pueda acercarse con confianza, con paz, el poder abrirse, el poder ser la persona que esa persona es, sin tener el miedo y el temor de que vas a reaccionar en alguna forma. Dice Proverbios 17.22, El corazón alegre, ¿qué es? Es una buena medicina, un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos, te chupa la vida, te hace sentirte seco por dentro. Entonces, estar con alguien negativo te seca y nadie quiere estar con alguien negativo. Así que, si eres tú, pídele al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Búscale con todo corazón. Ten gratitud en tu vida. Y el Señor pone amor en tu vida. Cambia tu vida. Una mala actitud en el matrimonio es como una llanta ponchada. No puedes avanzar hasta que la cambias. Y hay gente así. Si quieres avanzar en el matrimonio, ¿cuántos queremos tener un matrimonio, una pareja sana, saludable? Amén. Entonces, hay que analizar. Si tenemos una mala actitud, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarla. Tienes que cambiar esa llanta ponchada. No vas a avanzar a ningún lado con una llanta ponchada. Si quieres, poncha tu llanta y prueba. Y dime hasta dónde llegas. Igual va a ser en el matrimonio. Si quieres llegar a un mejor lugar, si quieres tener una buena relación, si tú puedes visualizar, dices, quiero a mi esposa, quiero a mi esposo y quisiera tener 10, 15, 20, 30 años con ella, con él, cambia tu llanta. Cambia tu actitud. No seas orgulloso y seas necio y terco o terca en la actitud que tienes, porque así eres y sigas en ese tipo de relación y avanzas como el carro con una llanta ponchada. Algunos dicen así, soy, y que eso es orgullo. Una sexta actitud que es destructiva para el amor es comportamiento independiente. El comportamiento independiente es contrario a lo que Dios planeó para el matrimonio, que fuéramos una sola carne, un equipo. Por eso es que tenemos hijos que se combinan con nuestros ADN y tienen nuestros rasgos. Es el sello de nuestro amor, de que somos una familia, un equipo, una carne. No actúes como si fueras soltero. Sales y no avisas. Gastas y no consideras. Sales con tu familia y no invitas. Sales con tus amigos como si fueras soltero y luego cuando llegas a la casa, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, y nunca vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto en el trabajo, te quería platicar. O sea, no hay conversación contigo, no compartes de tu vida. Tienes una foto o una imagen en tu mente que tu esposa o tu esposo está ahí para que te haga de cocinar, que te haga las tortillas, que te lave la ropa y que tienda la cama. Eso no es una relación. Eso es, para eso consíguete a alguien que te limpie la casa. ¿Quieres una relación? Relaciónate. ¿Quieres una relación? Habla con la persona. Escríbele, mi amor, ¿sabes qué? No voy a poder llegar. Me esperas media hora si tienen una cita, ¿no? O si va a llevar a los niños a algún lugar. Oye, mi amor, ¿sabes qué? Voy a gastar más de X cantidad de dinero. Está bien contigo, no hay problema. Compartes vida, compartes techo, compartes finanzas. A veces hay gente que se casa y quieren vivir la vida de solteros, como si tuvieras cuentas de banco separadas, ¿no? Tú gasta lo tuyo y yo lo mío. No, o sea, bueno, obviamente cada quien conoce su relación. Yo no me meto ahí. Pero el parte de la idea es de que tienen gastos en común, tienen vida en común y tienen que compartir, interesarte, el abrir quién tú eres. No puedes encapsularte y vivir tu vida como si estuvieras juntos, pero separados, ¿no? Así no funciona un matrimonio. Ok. Esta es una interdependencia sana. Ni es bueno los dos círculos separados, el hombre por un lado, la mujer por el otro, ¿no? Porque estás compartiendo vida. Ni tampoco es bueno el hombre sobre la mujer, controlándole todo, la mujer controladora sobre el hombre, sino que dos personas independientes decidimos por amor compartir nuestra vida juntos. Y tenemos, claro que tengo mi espacio de que yo estudio, hago algo, voy a caminar y orar con Dios. Me junto con el grupo de liderazgo, mis amigos en Cristo y hermanos y compartimos vida. Mi esposa, pobrecita que está en ministerio y casa y de repente tenemos tiempo y yo y salimos. Pero todo lo que hacemos somos un equipo. Hay una interdependencia entre los dos. Entonces, no debe ser independencia ni codependencia, ni opacarla a ella, ni ella a mí, sino nosotros, compartir vida juntos. Cuando Dios no está en la vida de uno, en la Biblia dice, cuando estaban Adán y Eva juntos, dice que tu deseo será para, que él se enseñoraría de ti y tu deseo será para tu marido. Entonces, al entrar el pecado, entra una forma de control, ¿no? De que alguien controla a alguien y alguien se siente controlado y se hace una relación disfuncional. Cuando Dios entra en la vida del matrimonio, de la pareja, Dios vuelve a ponerla en unidad. Ya no está desfasada en pecado, porque Dios está en la vida de uno y empiezas a crecer en amor, empiezas a crecer en perdón y empiezas, y eso, eso es lo que sana la relación. El amor, el perdón, va a sanar una relación, te va a llevar a algún lado. Y el autor del perdón y el amor es Dios. La desconsideración es desconsiderar, no considerar, hacer algo a pesar de que perjudica o lastima a mi esposa, hacer demandas sin considerar cómo afectan a mi pareja, gastar solo en lo que yo quiero, ir solo a donde yo quiero, generalmente con mi familia, la tuya no me importa, y que hagamos solo lo que yo quiero. Claro que hay situaciones donde supongamos que la familia de él es alcohólica, que el abuelo fue abusivo o algo así, obviamente no va a decir por qué no vamos a mi casa, pues ya sabes por qué no vamos a tu casa. Pero hay personas que sin ningún detalle, solo por egoísmo, solo mi familia, y cuando tú sugieres mi familia, no, no gracias. Entonces, eso es ser una persona desconsiderada, porque solamente, es como si hubiera una pieza de pollo, vamos a comer, y nos servimos una papita al horno, una papita al horno, hay una pieza de pollo, y me adelanto y digo, rápido, me la sirvo yo antes de que me la gane ella. Eso significa desconsideración. Pero si yo agarro y le digo, hoy es la última, la podemos partir en dos. Sí, claro, entonces le parto la mitad, y le sirvo a ella, ¿qué significa eso? Ser considerado. Estaba viendo que la semana antepasada salió un pleito en el Golden Corral en Texas que daba un pedazo de carne, se adelantó a alguien, y agarró la carne, y se empezaron a pelear, y se pelearon 40 personas en el restaurante por un pedazo de carne, imagínate. Pero eso es desconsideración. Entonces la pregunta es, ¿qué tan considerado eres tú en tu matrimonio? Dejo, ¿cómo? Y dejo las cosas afuera, al cabo que lo limpie mi esposa. ¿Sí? Este, me voy, pero no le aviso que me fui. ¿Qué tan considerado eres? Gasto y le mando dinero a mi familia, pero a la de ella no le mando nada, ni siquiera le pregunto, ni le digo que voy a mandar dinero para mi país. ¿Qué tan considerado eres tú en tu matrimonio? La desconsideración lastima un matrimonio, y a nadie le gusta estar en una relación donde hay desconsideración, donde son pasados por alto siempre mis deseos. Toma en cuenta las opiniones, necesidades y deseos de tu pareja si quieres tener un matrimonio feliz. Bueno, y no respetar los límites también es otra actitud, otro hábito que destruye el matrimonio. Hay una perfecta ilustración de los límites, son las bardas. ¿Por qué existen las bardas en los terrenos? Porque muchas veces ha sucedido que alguien viene y quiere sembrar un árbol a la mitad o un poquito más de la mitad de lo que es su terreno. Si no es su terreno, no tienes nada que estar haciendo sembrándole flores al vecino, aunque estén hermosas. No puedes sembrar nada en el terreno, ni construir nada en el terreno que no es tu propiedad. No eres dueño de tu pareja. Es un pacto voluntario donde existe respeto, donde hay amor y hay desconsideración. Y cuando te cruzas la barda, va a haber problemas. Generalmente va a haber una forma de molestia en la otra persona, una forma de insatisfacción o algún tipo de pleito. Imagínese que tenemos una sopita de espinacas y le digo a mi esposa, ¿gustas? Y me dice ella, no. Y yo le digo, ándale, es buena para ti, la espinaca tiene hierro y vitaminas. Ándale, mira, 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 qué rico. Ándale, ándale. No, no quiero, gracias. Ándale, ándale, abre la boca, abre la boca. No, imagínese. Si no, si no lo das, no nos vamos de vacaciones. Imagínese que yo empiezo y digo, no, ¿y por qué quieres que comas? No, no, porque quiero que comas espinacas. Yo estaría pasando límites porque aunque es mi esposa y estamos compartiendo vida, yo no tengo ningún derecho sobre ella para obligar a mi esposa a comer espinacas. O si le digo, ¿por qué te pusiste negro? Yo quiero que te pongas verde. Ponte verde. Ahora, es diferente, cuando tu esposa se pone una minifalda y tú le dices, cámbiese, mi amor, que es una mujer casada, no soltera, por favor. Y tú, ya ves, el pastor dijo, quieres controlar mi vida. Eso es diferente, ¿no? Hay que usar el criterio. Pero los límites, tú también como esposo puedes decir, mientras estás casado conmigo, por favor, no te estoy pidiendo algo exagerado, no te digo que te vistas de monja. Solo no te pongas una minifalda, por favor, y menos si somos una, si es una mujer cristiana, ¿no? Entonces, no soy dueño de mi pareja, es un pacto voluntario. Hay conductas o cosas que no son aceptables, que duelen, destruyen o son incómodas. Yo no le puedo decir a mi esposo, a la fuerza, háblame de tu pasado, de cuando murió tu papá, espérate, no me siento listo. Pero es que háblame, espérate. O sea, cada fin de semana, por ejemplo, viene mi mamá o vamos con mi mamá. ¿Qué pasa si yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? O mi esposa quiere que vayamos con la suegra. ¿Sabe cómo se dice suegra en ruso? Estorbo. No, no es cierto. Perdón, suegritas lindas y todas las suegras están viendo, no es cierto. Me acordé de ese chiste. Ok. La realidad es de que la suegra, a veces hay relaciones tensas que no debería haber, ¿no? Pero es porque a veces las suegras dicen, es mi hija y quiero cuidar a mi hija y a ver cómo le está tratando a este hombre. Pero imagínate que la mamá de tu esposa o de tu esposo, a veces la mamá del esposo es peor que la mamá del esposo, ahí viene a tu casa siempre, todos los fines de semana y no tienes tiempo como familia. Y dices, es que yo quería que tuviéramos tiempo tú y yo con los niños, pero llegó tu mamá, ¿no? O sea, tú puedes poner una límite y decir, ¿sabes qué, mi amor? Me gusta. Está bien que venga tu mamá, mi sogrita, la quiero, pero ¿sabes qué? Todos los fines de semana no, porque también tenemos una vida familiar que venga una vez al mes o vamos a verla una vez otra vez que venga, pero por lo menos dos fines de semana para nosotros. Esos son límites. Y si tú dices, no, vamos a verla siempre porque es mi mamita, esa crozanta linda que me dio la vida y la que me trajo, entonces, ¿qué pasa? Que estás pasando los límites que tu pareja te hizo una petición. O por ejemplo, hemos conocido personas que dicen, no, no, ya no voy a ir a la iglesia, hermano, porque mi esposo no quiere que vaya a la iglesia. Y uno se queda, bueno, por un lado, tiene que mostrar amor y respeto para ver si le puede mostrar el amor de Dios y no tener una relación contenciosa, pero por el otro lado, ¿le prohíbe ir a la iglesia pues que es su papá o qué? No, o sea, ¿cómo te atreves a decirle a tu esposa no vas a la iglesia? Si no es tu hija, es tu esposa con la que compartiste tu vida. Si tu esposa quiere ir a la iglesia, tiene derecho de ir a la iglesia porque no eres, no es tu esclava, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que, o por ejemplo, demandas sobre la intimidad. Hemos conocido personas que hemos dado consejería que el esposo, por ejemplo, tiene más necesidad de intimidad que la mujer y la mujer tiene menos necesidad que el hombre y el hombre quiere imponer o controlar y no, no se puede. Tiene que ser algo de mutuo acuerdo, pero también la Biblia nos dice que no debemos, las mujeres también no deben, y los hombres también no deben descuidar esa área porque es una parte importante de las necesidades sentimentales, emocionales y biológicas que hay en el matrimonio. Dios creó la intimidad y la intimidad es limpia delante de Dios dentro del matrimonio, pero hay ocasiones en que se utiliza la sexualidad como un arma en el matrimonio o como alguien que quiere controlar a la otra persona y no, si tu esposa te dice que una vez en la semana es más que suficiente, tú no puedes cruzar la línea y decir sí porque tienes la obligación. O sea, traten de platicar, expresen necesidades, pero los límites es que yo no puedo cruzar y hacer con mi esposa algo que ella no quiere o obligarla a que haga algo porque no estamos en una relación donde hay libertad. Ella decide compartir su vida conmigo, yo con ella porque la amo. Entonces, también un límite es no permitir violencia física. ¿Sabes qué? En esta relación de amor, si quieres que nos llevamos bien, no voy a permitir que tú me digas majaderías o que me digas una grosería o que llegues y me empujes. Eso es inaceptable en una relación. Y si vuelves a hacerlo, yo voy a buscar ayuda o ¿sabes qué? Me voy a ir con mi mamá o una semana a ver si recapacitas y entonces cuando vayamos a consejería y vayas a clases de respeto, volvemos y yo quiero salvar este matrimonio, pero este es mi límite. Yo no permito que tú me empujes, me golpees y me estés tratando con groserías. Es inaceptable para mí. Eso es un límite. Y el límite más que un derecho que se exige es un respeto mutuo que debemos desarrollar. Entender que ella o él es diferente a mí, no puedo obligar a mi pareja a ser yo a pensar, a actuar y hacer todo como yo lo haría, pero sí debemos considerar los deseos y necesidades de ambos. ¿Me están captando? ¿Sí? Esos son los límites y cuando no se respetan los límites, ¿qué pasa? Se va muriendo el amor porque hay falta de respeto y hay control. En la Biblia dice que trates a la mujer como a vaso frágil, con cuidado, con amor, que sea hacia los hombres. Dice que es un amor con cariño, un amor entregado como el que Cristo ha dado. Pero a veces hay hombres que tratan a las mujeres como si fueran un vaso, un tarro, ¿no? Así de esos duros y que aguantan. No, hay que tratar bien a la pareja que tú tienes a un lado. Valórala, cuídala, trátala bien. Igual, si tienes a un buen esposo, trátalo bien, valóralo, cuídalo. No hagas lo mínimo porque hay gente que se casa y creen que 50% y 50%. Tú haces la mitad, das un paso para acá y acércate si quieres. No, a veces uno tiene que dar, no, no a veces, siempre uno debe de dar el 100%. Da lo mejor que está en ti hacia tu pareja. No esperes que la otra persona dé eso. sino tú toma la iniciativa y haz eso. Otra cosa que es muy destructiva del amor es la deshonestidad. Eso es súper grave, los valores nocivos. Pocas cosas destruyen tanto una relación como la deshonestidad, la infidelidad, el que yo esté chateando con una exnovia, el que yo esté buscando mujeres en mi teléfono, el que yo esté mintiendo sobre a dónde fue el dinero o cuando hay adicciones y las oculto o me voy con los amigos y hago cosas que no son correctas, mal manejo del dinero, mentiras. Si tú tienes esto, tienes que reconocer que tienes un problema, que necesitas ayuda, pedirle perdón a Dios, buscar consejería cristiana sabia, rendirlo al Señor, pedir perdón. Si quieres tener un matrimonio sano, es bien necesario porque esto destruye el matrimonio, destruye el amor. Cuando una persona es deshonesta es muy difícil que puedas confiar en ella. Entonces, evalúas todo lo que sale de su boca, dices, ¿es verdad o es mentira? ¿Le creo o no le creo? Entonces, es importante que tú seas una persona que dices la verdad, que eres honesta, que eres íntegra. ¿Para qué? Para que cuando vengan situaciones difíciles también puedan confiar en ti, en lo que estás diciendo, en lo que es tu palabra. Y la última de las 10 características que destruye el amor es descuido o negligencia, que creo que eso es bastante popular tristemente en muchas parejas. El matrimonio es como una planta que tiene que regarse todos los días, que tienes que darle mantenimiento. Así como el auto, ¿verdad? Si no le pones gasolina, te quedas sin auto. Si no le haces cambio de aceite, se te desviela el motor. Si no cambias las llantas, vas a tener un accidente en la carretera. Y a ninguno de nosotros nos gusta gastar dinero en llantas, en cambio de aceite o en gasolina. Nadie dice, wow, se me acabó el tanque, estoy bien feliz que me voy a gastar 60 dólares en la gasolinera. Nadie le gusta eso, tengo que ir a hacer la gasolinera y hace frío y tengo que gastar 60 dólares. Uy, ¿cómo ha subido la gasolina? Pero uno lo hace porque uno quiere un auto funcional que le pueda servir a uno. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Uno no puede pensar, no, pues el matrimonio va a estar bien sin hacer nada. No, el matrimonio necesita mantenimiento. Una planta para crecer y ser bonita necesita regarla con agua todos los días. Y la pregunta es, ¿cómo estamos alimentando el matrimonio? ¿Qué estoy haciendo de mi parte para hacerle saber a mi esposa que la amo, que me importa, que disfruto estar con ella, que quiero estar con ella, que quiero su beneficio, su bienestar? En una relación no puedes pensar, en un mes la abrazo, en un mes platico con ella. No, es algo de todos los días. Necesitas todos los días, aunque sea 15 minutos de una buena conversación de calidad, ¿cómo te fue? y amor y abrazarse, platicar. Si crees que puedes descuidarla por mucho tiempo y luego cuando nada más tienes ganas se te ocurre en un mes o en dos meses venir y acercarte y tratar de acercarte a la relación, ya la persona ya está caminando en otra dirección. Entonces, cuida la relación que tienes, no seas negligente, no pienses que el poder cuidar, poder volverte a conectar dentro de mucho tiempo que la otra persona va a estar disponible para cuando tú quieras. No, necesitas tú poner de tu tiempo, poner de tu esfuerzo y tu pareja también. descuidar el afecto en tu relación es decir, no te escucho, no te hablo, no te toco, no te busco, no hago nada por ti, soy indiferente, pero quiero que sigamos así, ¿no? Quiero que sigamos en el matrimonio que tú hagas tu parte. Quiero que te pongas a analizar tú cómo está tu matrimonio, ¿no? Quizá los que somos casados escuchas a tu pareja, le hablas, la buscas, la tocas en forma amorosa, buscas servirle, hacer algo por tu matrimonio y es interesante pensar que de estas 10 actitudes y hábitos que vimos, solo uno es suficiente para poder destruir el amor en una relación. Dice que si estás 10-1, una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Así también pesa más una pequeña necedad. Y a veces, imagínate, no, es que todo lo demás provee y sí me dice que me quiere, ah, pero es infiel, me está mintiendo. Ya con eso, echaste a perder tu matrimonio. Sí me dice que me quiere, pero se la pasa criticándome. Sí me dice que me quiere, pero se la pasa controlándome. Pues sí, sí provee, pero es indiferente y no me muestra amor. Entonces, una sola cosa es suficiente. Y la pregunta para concluir este seminario, esta conferencia, espero que esté siendo de mucha ayuda, está siendo útil para sus vidas, ¿sí? Es cómo pueden superarlo juntos, cómo pueden superarlo juntos. Así como existen hábitos y actitudes que matan al amor, existen hábitos y actitudes que avivan al amor. y en el mismo versículo con el ejemplo de Cristo podemos verlo. Filipenses 2, 3 dice, no haga nada por egoísmo o por orgullo, sino que, ¿con qué? Con actitud humilde. Cada uno de ustedes, ¿qué tiene que hacer? Considere, sea considerado al otro como más importante que a sí mismo. O sea, habla del trato diario. ¿Cómo tratas a la persona diariamente? Piensa en la otra persona. Tiene una buena actitud hacia la otra persona. Te animo que si tú eres de las personas que son, que guardas las cosas o que las llevas a más en el mal sentido, que me enojo y voy a estar enojado por un mes, un año y lo guardas aquí adentro y lo muestras en la relación, un resentimiento. Ponle un paro porque a veces es como una bola de nieve. Empieza pequeñito y de repente te das cuenta que sí es una gran bola de nieve y ya no la puedes detener. Dices, empecé con esa actitud, mi esposa hizo otra cosa, luego yo le seguí, luego ella le siguió y le seguimos y le seguimos. Se hizo gigantesco y ahora ya no sabes cómo hay vuelta para atrás. Ponle un paro ahorita a cualquier actitud negativa que tú tengas, cualquier sentimiento o comportamiento de orgullo, de egoísmo, ponle un paro ahorita porque puede haber vuelta para atrás. De todo lo que hablamos puede haber vuelta para atrás. Y puedes volver a restaurar tu matrimonio pero necesitas, como dice acá, humildad. Humildad es decir, voy a pararle, no voy a continuar con esta mala actitud hacia mi pareja por enojo, por venganza, por lo que sea. Cambia de actitud y detente y considera ¿a dónde quieres ir? ¿Qué tipo de relación quieres tener? ¿Quieres tener una relación donde estás feliz o quieres tener una relación donde estás continuamente infeliz y miserable? ¿Quieres una relación feliz? Pide ayuda a Dios. En Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente y sin reproche. Hay gente que no es sabia, que vive en su vida en una forma con malas decisiones, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios te puede dar sabiduría en cómo llevar la relación con tu pareja. Y si tú quieres eso para ti, entonces pide, busca a Dios, busca de su ayuda, busca de su consejo y pídale que Él dirija tu relación. Dios es experto en tomar hogares destruidos por el pecado, por nuestra necedad, por nuestras tonterías. Y si lo rendimos nuestra vida, Él es experto en sanar primero nuestro corazón, darnos paz y poder sanar el amor. En Filipenses 4.5 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que pensó en nosotros, ¿cuáles son las actitudes y hábitos que te ayudan a vivar el amor? A levantarlo de que está muerto el amor en tu relación ya. Son las mismas actitudes que hubo en Cristo. La actitud de Cristo nos mostró amor, nos mostró humildad, consideró nuestras necesidades y accionó buscando nuestro beneficio. Decide empezar a mostrar amor en tu relación sabiendo, es que pastor, no lo siento, yo ya, ya nada más lo veo y se me revuelve el estómago. Bueno, el amor es buscar el beneficio de la persona que amas. Y dice la Biblia, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y dice que cuando tú sirves a tu enemigo, ama a tus enemigos, harás que se arrepienta de su conducta. Muestra amor, muestra humildad, si hay algo que tú has fallado, reconocelo. Si estás siendo desconsiderada de que tu esposo necesita de ti, de tu amor, de tu afecto o con tu esposa, arrepiéntete y acciona, empieza a accionar diferente. Y haz pequeños cambios, a lo mejor tú dices, es que para mí es imposible llegar a lo que teníamos antes, ¿no? Ya destruimos bastante en la forma en la que nos hablamos, en la que nos llevamos y ya te sientes como hasta fuera del lugar. Pero ¿sabes qué? Haz pequeñas cosas hacia tu pareja. Algo que se te haga fácil, ¿qué se te hace fácil hacer? Haz eso por ella o haz eso por él. Y eso va a alimentar a que ella dice, oh, ok, está tratando de cambiar. Y si trata de cambiar la otra persona, pon de tu parte, no lo desanimes y le digas, ay, mira, ¿y ahora qué quieres? O sea, no, 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 pon de tu parte y tú alimenta eso que la otra persona ya empezó a hacer, tú ponle de tu parte y deja que eso empiece a crecer. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, que terminamos con estos consejos. ¿Qué tienes que hacer para salvar tu matrimonio? Número uno, busca a Dios porque Él es el único que puede sanarte y restaurarte. En Gálatas dice que el fruto, la evidencia de la obra del Espíritu de Dios en nosotros, de Dios en nosotros, ¿qué es lo que produce Dios en la vida de alguien entregado a Dios? Número uno, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, controlar tus impulsos de enojo, de molestia. La verdad es que Dios es el que nos da esto. Busca a Dios. Cada uno debe reconocer sus faltas. Si tú no reconoces tus faltas, es muy difícil reparar la relación o casi imposible. Y entiende que no todos tienen la falta al mismo nivel. A veces alguien dice, imagínate que alguien tira un cerillo al piso y dice, estoy enojada, dice mi esposa y tira el cerillo. Ah, sí. Y yo voy y agarro un bote de gasolina y lo echo. Pues toma. Y de repente incendio toda la casa y se pierde la casa. Y digo, es que ella empezó. En vez de haber venido y apagas el cerillo. Y hay gente que hace eso y cree que están al igual. Los dos hicimos igual, tanto tú como yo y hasta los escuchas y se te revuelve el estómago. ¿Cómo que tanto tú como yo si yo he sido la víctima? ¿No? Entiende que no todos tienen la culpa al mismo nivel. Número tres, pide perdón y perdona. Pide perdón y perdona. Sin la disculpa, el enojo crece y no se va a poder sanar el matrimonio. Así que alguien tiene que vestirse de valentía, del amor de Dios y si has ofendido, dile, oye, perdóname por haberte estado hablando así últimamente. Perdóname por cómo te he insultado. Perdóname porque he estado pasándome los límites y he querido controlarte. Perdóname por mi falta de afecto y negligencia. ¿Qué tienes que pedirle perdón? Las palabras sanan. No creas que porque otra vez se volvieron a platicar, ya sanaste las heridas. Si ofendiste y las amaste a alguien, no creas que se sanó solo. Necesitas pedir perdón. Discúlpame porque me pasé de la radio. Te ofendí en una forma que no debía. Entonces, las palabras las necesitas tomar la valentía y decirlas para que la otra persona también pueda crecer y puedan sanar esa relación. No solo deben reconocer sus faltas, deben buscar corregirlas. Ah, perdón, pero mañana te vuelvo a pisotear. Van a fallar porque es difícil cambiar los hábitos. Los hábitos es quienes somos y para revertir tienes que formar buenos hábitos y dejar lo que hacías antes. Así que sean pacientes. Es un proceso. Busquen ayuda. Hay cosas que debes dejar de hacer. Desecha toda actitud y hábito que tenga egoísmo, orgullo o desconsideración. Dicen Gálatas 6-7, todo lo que se siembra se cosecha. Tienes que empezar a sembrar buen fruto y empezar a desarraigar las malas hierbas que han crecido en tu matrimonio, en tu pareja, en tu relación. Y hay cosas que tienes que comenzar a hacer. Desarrollar actitudes y hábitos que muestran amor, respeto, humildad, consideración. Esta es la receta. Busca a Dios. Reconoce tus faltas. Ponde tu parte para cambiarlas. Hay cosas que tienes que dejar de hacer y hay cosas que tienes que comenzar a hacer. Es un proceso. No hay conferencias mágicas. Esta conferencia tiene el poder de hacerte reflexionar Dios a través de lo que se dijo. Pero no va a sanar a tu matrimonio esta conferencia. Lo que va a sanar es caminar de la mano del Señor y empezar a accionar. Son las acciones, no los sentimientos, lo que va a empezar a cambiar tu matrimonio cuando te rindes al Señor. Y la pregunta es cuál es el paso más cercano que puedes dar para avanzar adelante. Te hago esta pregunta. ¿Qué te habló Dios hoy? ¿Qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que tienes que confesar que has fallado, que has pecado delante de Dios? No esperes más. ¿Qué esperas? Qué hermoso es tener un matrimonio sano donde nos amamos, nos respetamos. Mi esposa es mi mejor amiga, la amo con todo mi corazón, es mi regalo más grande después de la salvación que Dios me ha dado. La verdad que gloria a Dios por una buena esposa, por un buen matrimonio. Y eso lo hace Dios. ¿Qué necesidad hay de vivir todos revueltos del estómago, molestos, enojados, conflictivos, como tantas parejas que hemos visto? Es innecesario. ¿Quieres tener una relación bonita? Años de paz. Cuando estás en una relación bonita tienes paz. Busca a Dios, pídele ayuda a Dios y Él puede guiarte por el mejor lugar que puedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar ahí donde estamos en nuestro lugar. Si está tu pareja, tu esposa, tu esposo, aunque hayas estado peleado cuando llegaste, tómate de la mano y si eres una persona soltera, aprende y reflexiona de lo que hoy hablamos y puedes orar en tu lugar, Señor, equípame para ser un hombre de Dios para que cuando llegue la mujer que tú tienes para mí, yo esté listo. Y si eres una mujer soltera, puedes decir, Señor, equípame para ser una mujer de Dios, para que cuando llegue ese hombre a mi vida, yo pueda ser una mujer íntegra, que pueda tener una relación sana. Padre, si te place, tráelo, tráela a mi vida en tu tiempo perfecto. Si Dios habló a tu corazón y algo que tienes que sanar, dile al Señor en tu lugar, ora y dile, Señor, tú hablaste a mi vida hoy, ora y en tu lugar, dile, Señor, reconozco que he fallado en estas áreas, que tengo que poner de mi parte, que tengo que cambiar, Señor. Señor, reconozco que te necesito, que he estado viviendo en la naturaleza pecaminosa, en celos, en iras, en contiendas y necesito ser llena, ser lleno de tu Espíritu Santo para que vistas mi vida con amor, con paciencia, con alegría, con dominio propio. Señor, perdóname, si Dios habló a tu corazón ahí donde estás, levanta tu mano y dice, Señor, escuché lo que me hablaste hoy, quiero cambiar, quiero entregar esa área de mi vida a ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, gloria a Dios por manos que le dicen, Señor, quiero tomar el rumbo que tú tienes para mi vida. Y si hay alguien entre nosotros que no conoces a Jesús como tu Salvador, por favor, al terminar, pasa conmigo, pasa con nosotros al Centro de Conexión, nos encantaría orar por ti, poder guiarte a que rindas tu vida a Jesucristo, porque necesitas a Cristo, fundamentar tu vida sobre la roca inmovible para que cuando vengan los vientos fuertes de esta vida, los problemas, tú puedas resistir. Padre, gracias te damos por esta conferencia, gracias por el amor tan grande que tú nos das, gracias porque planeaste esto para salvar matrimonios y salvar vidas. creemos Señor que a partir de esta conferencia va a haber personas que van a pedirse perdón, que se van a reconciliar y que van a buscar ayuda. Señor, sana los corazones, sana las vidas y te pido que para muchos puedan recordar esta conferencia por muchos años como algo que tú usaste para restaurar y sanar una familia. Te damos gracias porque nos amas y tu palabra siempre sana y no nos dejas solos. Te amamos Señor, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga hermanos.